Y nada más la mitad recorrimos, nos faltó otra mitad. ¿Sí? ¿Sí? A ver, Luis Miguel. Amigo, amigo, camello. Otro, 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 eso. ¿Qué onda, mis amigos? Yo soy Cheche. Sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, pues como se darán cuenta, me encuentro aquí en la zona arqueológica de Teotihuacán. Y de verdad, pues saben que es uno de mis lugares favoritos, o más bien mi lugar favorito. Pero bueno, el día de hoy no me encuentro solo, ya que vamos a empezar unas nuevas aventuras con unos amigos que ustedes ya conocen. Y que además, pues vienen de visita y a seguir conociendo más de nuestro país. Y estoy hablando de nuestros amigos españoles. John Sinache, ¿cómo estás, mi hermano? Bien, ¿todo bien? ¿Vosotros qué tal? Gracias por darnos la bienvenida siempre tan cálida. Y ahora vienes con... Por aquí os presento a mis dos. El primero, el huichito. Se llama Nerea. Nerea. Mira, mostrando los aretitos que les regalaron. Sí, aretitos. A Dani. ¿Cómo estás, Dani? Bien. ¿Qué tal te lo estás pasando en México? Muy bien. ¿Muy bien? ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta día a día? ¿Lo vuelvo a decir? Todo. ¿Todo? Y obviamente aquí también, Moni. ¿Cómo estás? Buenos días, chicos. Otra vez en este lugar tan espectacular y conociéndolo desde otro punto de vista. Exactamente. Porque el día de hoy tenemos unos guías muy, muy, muy especiales aquí de Teotihuacán. Son los güeros teotihuacanos. ¿Cómo están? Hola, yo soy Mike. Yo soy Yami. Y somos los güeros teotihuacanos. Ya, ya. Con todo y presentación. ¿Cómo les ha ido a ustedes, amigos? Bien. Muy bien, muy contentos de que se vuelve a abrir la ciudad de los dioses para el público y pues disfrutando de la compañía de los papirrines y enseñándoles un poco más de nuestro bello Teotihuacán. Pues bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo un recorrido un poquito diferente, que nosotros ya lo hicimos una vez, que está el video 360 ahí en el canal, donde es un tour más que de datos históricos y cronológicos de la ciudad, es más de leyendas, que lo pueden hacer justamente con nuestros amigos. Así que el día de hoy vamos a hacer un recorrido por acá con nuestros amigos, pero también nos vamos a ir a otro lugar que justamente es el que les quiero presentar. Así que, amigos, pues vamos a continuar con este tour y de aquí nos vamos al siguiente lugar. Y bueno, amigos, pues ya hemos terminado el recorrido. ¿Qué tal te pareció, Moni? Me gustó escucharlo de esta forma, escuchar las leyendas, no sé si creerme cosas, no creerme cosas, pero te abre muchísimo la mente, verlo desde otra perspectiva. ¿Qué tal a ti, Jan? La verdad es que sí, como ha dicho Moni, es una forma totalmente opuesta a como la conocimos la otra vez, pero para personas que se dejan influenciar tanto mentalmente como yo, no sé, hay veces que voy a dormir, hay veces que no, entonces no sé, pero de verdad que es admirable, se lo he dicho a ellos, es el trabajo que hacen, cómo lo expresan, cómo lo cuentan, que creo que es lo más importante cuando te dedicas a esto, no simplemente el conocimiento como tal, sino cómo lo expresas. ¿Y a ti, Dani? Me ha gustado mucho. ¿Sí? ¿Qué opinas de Teotihuacan? Es muy grande. Y nada más la mitad recorrimos, nos faltó otra mitad. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, pues, mis amigos de mi pueblito bicicletero, Yami, Miguel, muchas gracias por este recorrido. Pues ya saben, amigos, igual si quieren contratar algún tour, tienen no solamente guías de aquí de la zona, sino también tienen más, ¿verdad? Así que los datos van a estar apareciendo en la descripción para que vean todo lo que pueden vivir con ellos aquí en Teotihuacan. Pues muchas gracias, amigos. Y ya lo saben, si quieren conocer en bicicleta, a patita o hasta en globo. Así que, amigos, ahora sí, pues nos vamos a nuestro destino aquí en Teotihuacan para que lo conozcan. Y bueno, mis amigos, ya estamos en el siguiente lugar, que es precisamente Reino Animal. Está a 15 minutos de las pirámides y estamos aquí con nuestro amigo Agustín. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Che, che, aquí andamos. Oye, pláticame, ¿qué es lo que la gente puede encontrar aquí en Reino Animal? Pues mira, nosotros somos un centro de conservación para la vida. En este caso, conservamos 120 especies, de los cuales tenemos jirafas, bisontes, búfalos, tígeres, leones, jaguares, de águilas y entre otros, ¿no? Pero nuestra función principal es la conservación y ayudar a la fauna mexicana para que esté lo mejor posible que se pueda. Y pues no comprar ejemplares que son exóticos. De preferencia eso, ¿no? No comprar animales exóticos, porque al final de cuentas tienen un cuidado especial que probablemente no conozcan. Y digo, pueden dañar a los animalitos y aparte, pues afectar también a muchas otras cosas. Así que, pues ahorita vamos a empezar nuestro recorrido. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Simplemente acabamos de entrar y se ve que es un sitio súper organizado. Está muy bien de este ruido. Muy cuidado. Y tiene muy buena pinta. ¿Creen que les gustan las niñas? Uf, les voy a encantar. ¿Tú qué quieres ver hoy? Los loros. Los loros. ¿Qué animalitos quieres ver? Loros. Loros también. Muy bien, amigos. Como primer punto, aquí tenemos a la jirafa. ¡Hola, amigo! A ver, ¿qué le hagan de comer? ¡Dale de comer! Voy a acercarse para que pueda reclacar. Sí, tiene seis años de edad. Acá vamos a ver a Luis Miguel y van a ver la diferencia de tamaño. Toma, ¿qué le hagan de comer? Y vean, amigos, nos comentan que esta es la estrella del parque que es Luis Miguel. ¿Cómo estás, Luis Miguel? ¡Uy, mira! ¡No pierdas! ¡Hola! ¿Qué pasó? Estas velas, ¿viste esto? Cuando iba corriendo, apareció por así. ¡Mira la estrella! ¡Pía, pía, pía! Y vean, aquí viene Luis Miguel. Ya hemos hecho esta parada para darle de comer a Luis Miguel. ¡Ah! ¿Cuántos años tiene Luis Miguel? Luis Miguel tiene 15 años. 15 años. Como dices, el tamaño es... Es lo doble casi. Lo doble, sí. De el tamaño de zambaya. Está súper habituado, ya no le importa. No, 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 no. A ver, Luis Miguel. Exactamente. ¿Quieres más comida? ¿Quieres más comida? Una, una, una. ¿Viste, Luis Miguel? ¿No está listo? Son llamas. Ellos son llamas. Véselo. Véselos, véselos. Mi mamá está parada con el pato. ¿Qué pasa? ¿Si le puedes dar de comer así? Mira. ¿Ves? Como cuando te pones así el porrón con la bebida Fijaros, fijaros Mira, de este lado aquello Este es más chiquito, ¿verdad? ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? ¿Este qué tipo de toro es? Es un toro guatuzzi Es el que tiene el récord más grande En cuestión de cornamenta De los más grandes del mundo Del récord Guinness Y si tan solo vean este Tremendos Sí, el tamaño y el grosor, ¿no? Del cornamento hasta... Ese está impresionante, vean O sea, fácil, fácil Son como 50 centímetros ahí La anchura, ¿no? También... Ajá, el diámetro Sí, es muy grueso Es diferente Él es más longevo Y el de más este... De edad menor Ajá De tener más años Este es el que domina Si das cuenta es el dominante A todos los hace a un lado A todos los hace a un lado Sí, sí, sí Oye, has hecho un comentario Hace ratito que veníamos Muy importante Que el parque también es Autosustentable, ¿no? ¿Cuántas me dijiste? 54 hectáreas 54 hectáreas Pero tienen todavía otras Donde... Tenemos 99 hectáreas Alrededor del parque Ajá Donde se cultiva Alfalfa Alfalfa Avena Y maíz Esto sirve para la alimentación De todos los herbívoros Con ellos te alimentamos A toda la fauna De herbívoros Esto es un dato Bien importante ¿Por qué? Porque ahorita con la pandemia Los recursos normalmente Vienen de la gente Que visita el parque Claro Nos ayuna a conservar Y a rescatar los animales En temporada de la pandemia Pues no venía gente Y obviamente Nos costaba mucho Alimentar Y medicamentos Mantenimiento Y todo eso Pero gracias a que Somos ¿Cuántos animales Aproximadamente tienen? Tenemos aproximadamente 1200 ejemplares 1200 ejemplares Es muchísimo De 120 especies Más o menos En la propiedad humana Y más las que llegan Dices Tenemos reserva Somos reserva natural De especies En vida libre De aproximadamente 400 especies 400 Entre aves Insectos Hierradores Y todo lo que va llegando Nos acaban de comentar Que ese No tiene mucho Que acaba de conocer Estamos en la mera Sabana africana Ay que padrísimo Y acá los camellos Wow En serio Que experiencia Que experiencia Amigo camello Ahí te va Ahí te va Eso 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 Que bonito Amigo 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 Camello Otro 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 Eso Miren Está bien Chiquito Todavía Tiene miedo Vean Que bonito Oye Pero está Enorme Vamos Amaro Van Adiós Ya se paró Ya se paró Amigo 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 Agud Amigo 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 Escucha Hay que contestarle Una, dos, tres Amigo Amigo Bueno, el de color blanco es Frank y el de color amarillo se llamó Alex. ¿Qué es Lidia, no? Gracias a un gen recesivo. Gracias a esta, ¿no? 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 Quedarte así extendido. Impresiona, ¿no? Y de este lado, casi no se alcanza a apreciar por las rejas, pero aquí está el otro tigre macho que vamos pasando de jaula en jaula ahorita. Está dormido y gato tenía que ser. ¿No te gustaría tener un gatito así de mascota? Un poco más grande. Un poco más grande. Lindo gatito. Lindo gatito. ¡Mira! Sus... No manches, sus patas. Y bueno, amigos, hemos cambiado ahorita de transporte, ¿verdad? Ahorita estamos en qué área, ¿cómo le llaman a esa área? El área de los carnívoros. De los carnívoros. Sí, como te des cuenta, primero pasamos a lobos, que es lobo canadiense. Después a leones, este... Y ahorita estamos en el área de tigres. De tigres. Este ya es el último. Hicimos un santuario para el jaguar, para el tema de conservación, como te explicaba en un inicio. Tratamos de conservar las especies mexicanas más por el tema de zuna, que son el tema del país. Y la otra es que, si había un tema de hacer liberaciones, o pasar de hacer una reproducción, se podría más porque estamos en la zona. Claro. Hacerlo ya hacia afuera del país es más complicado. Y, pues, nos interesa más que sean especies mexicanas, por eso mismo. Y vamos a pasar ahorita al santuario del jaguar, que vas a ver la diferencia del espacio. Yo nunca he visto un jaguar así... ¿Tan cerca? No. Pues esperemos que... Corramos con suerte, porque ya ahorita nos tocó el tema de que están acabando de comer... Llegamos a la hora de la siesta del... Sí, sí, sí. Dice Daniela, la siesta felina. Y ahora justo estamos en el santuario del jaguar. Yo nunca había tenido la oportunidad de ver un jaguar tan, tan, tan cerca. ¿Qué tal? Es increíble. La verdad que los puedes ver a través de televisión, a través de fotos, a través de qué, todo el mundo los conoce. Pero cuando tú ves un ejemplar en persona, definitivamente es a otro nivel. Sí. Y cabe mencionar que el jaguar es uno de mis felinos o animales favoritos. Lo que es el jaguar y la pantera. No sé, son como muy misteriosos, muy míticos. Son unos animales muy míticos. La pantera negra. Y el jaguar, en realidad, son el mismo animal. Lo que pasa es que tiene como una especie de... No sé cómo lo denominaba ahí. Ahí adelante lo ponían. Como que la piel le cambiaba y por eso era todo negro. Todo negro. Wow. Yo me he quedado... No conocía esa historia, eh. Me he quedado un poco así. Mira, siempre aprendemos algo nuevo. Totalmente, sí. Y bueno, amigos, ya estamos en otra área que es el aviario, ¿verdad? Así es. Oye, ahorita pues ya hemos recorrido como tres partes. Con esta sería la cuarta. Pero, ¿Reino Animal con cuántas áreas cuentan ustedes para que la gente interactúe? O vea, en este caso, con las especies que tiene. Sí, mira, como te hice cuenta, ya pasamos el safari. Tenemos la parte de herbívoros y carnívoros. Después pasamos al santuario jaguar. Y ahora pasamos en el aviario. Más o menos el parque lo recorremos entre 6 y 7 horas. Nos faltaría visitar el aguilario, que es el centro de conservación para el águila real. Tenemos un reptilario, que es donde tenemos también especies como la cascabel, como el cincuates, como este coradillo, bueno, falso coradillo, iguanas y cocodrilos. Bueno, contamos con tres espectáculos, que es el Teatro del Árbol, Aves Rapaces y el Show Canino. Hay una exhibición de caballos. Y nos falta la granja, entonces más o menos es el tiempo que... Tienen bastante, bastante la extensión. Sí, sí, prácticamente lo que les recomendamos a la gente es que se vengan desde las 10 de la mañana que abrimos y puedan estar aquí todo el día en el parque. Porque sí, 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 son muchas actividades que hay que realizar y prácticamente te llevas todo el día. Todo el día. O sea, nosotros pues ya llegamos tarde, estuvimos como vieron en el recorrido ahí en la zona arqueológica. Pero ya saben, amigos, recomendación, si quieren venir al Reino Animal y poder conocer absolutamente todo, pues es alrededor de seis horas, que vengan a las 10 de la mañana. Es ideal para poder recorrer todo y más que nada para conocer e interactuar, ¿no? Así es, así es. Porque también he visto que hacen interacciones con algunos animales, como nos tocó hoy en el safari. Con Luis Miguel. Con Luis Miguel que se metió, ya casi me aplasta a mí. Pero de verdad son unas experiencias increíbles. Y bueno, ahorita pues vamos a seguir qué más conocemos. Ahí nuestros amigos les están explicando de las aves, porque a las niñas justamente querían conocer aves y cotorritos y loros. Creo que loros era lo que querían ver. Y bueno, ya vieron unos enormes que tienen, ¿no? Enormes, enormes. Enormes. Y nos falta visitar la área interactiva, que entramos igual, entramos a la jaula, bueno, al albergue de ellos. Ajá. Estamos en su casa de ellos. Claro. Estamos en su casa de visitantes nosotros. Estamos en su casa de visitantes nosotros. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Y bueno mis amigos, pues ya hemos llegado al final del video. La verdad es que esta experiencia estuvo fascinante, estuvo increíble. Yo quedo completamente encantado. Y a ver, pláticame Moni, ¿qué tal a ti? A nosotros se nos pasó el tiempo muy rápido, de verdad. Lo hemos disfrutado mucho. Es una experiencia para vivir en familia, es genial. Te echas aquí todo el día, puedes comer aquí incluso. Y los pequeños están encantados, es increíble. ¿Cuál fue tu parte favorita? A mí las jirafas. Las jirafas. La tuve aquí, aquí la tuve. Amigo John, ¿qué tal te pareció a ti esta experiencia? La verdad es que genial. Sinceramente te lo voy a decir, no me esperaba esto, te lo que soy sincero. Me esperaba por lo que me había hecho Cheche, que era una experiencia muy buena, pero no a este nivel. Y vuelvo a recalcar sobre todo el mensaje que queréis dejar, el legado que queréis dejar, el llamamiento que queréis hacer en cuanto a respetar a los animales, a su ecosistema, a todo esto. Y además, la experiencia que te otorga, por ejemplo, yo he venido en familia, de venir, de disfrutar del día, de todas las horas, porque son bastantes horas de recorrido. Y además, pues puedes disfrutar de la comida que la hemos probado y muy rica, por cierto, ¿eh? Así que muy recomendada. ¿Tu parte favorita? La jirafa. La jirafa también. Luis Miguel me puso ojitos. Me puso ojitos. Y no me cantó, se me llegó a cantar. Dani, ¿qué tal te pareció a ti? Es súper guay, súper grande. ¿Sí? ¿Y a ti, Nere? Bien, bien. ¿Bien? ¿Cuál fue tu parte favorita? Yo todavía no me canto. Las aves. ¿Te encantan las aves a ti? Sí, me da miedo. Pero te gusta. Nere, ¿cuál fue lo que más te gustó a ti? Jirafa. Jirafa, la jirafa también. Y definitivamente también la experiencia de la jirafa me gustó mucho, pero yo soy súper fan de los jaguares y tenerlos así cerca. Verlos así, así, así de cerca fue impresionante para mí. Nunca había tenido la oportunidad de ver uno, pero de verdad aquí los tienen muy, muy, muy impresionantes, muy cuidados. Y justamente, ¿no? Pues todo el trabajo que están haciendo aquí en Reino Animal, créérmelo que es impresionante. Muchas felicidades por todo. Pues, ¿qué experiencias nos faltaron? Porque, pues, nos faltaron experiencias. Sí, mira, como te comentaba hace un rato, pues nada más hicimos el safari, hicimos el santuario jaguar, el tema del aviario. Y nos faltó el aguilario, que es el santuario de conservación del aguilar real. La granja, la granja temática. Y algunos espectáculos, como es con unos perritos, otro con naves rapaces. Y otro con el tema de educación para conservación de los bichos. Y eso nos iba a llevar como unas tres horas, cuatro horas más. O sea que ya saben, amigos, sí, ya empezó a llover. Si ustedes quieren vivir todas estas experiencias, ¿cuáles son los datos para poderse en contacto con ustedes? ¿Dónde los pueden encontrar? Sí, mira, nos pueden encontrar en la página de Reino Animal, página web. Es www.reinoanimal.com.mx. Son nuestras redes sociales, que también estamos como reinoanimal.mx en Facebook. En Instagram estamos como teotihuacanreinoanimal. Y en TikTok también estamos como Reino Animal. Ah, pues miren, hay varias redes sociales en las que ustedes tengan, pues van a poder tener esos contactos. Igual en la descripción va a estar toda la información para que vean, pues, cómo pueden venir acá. Los costos también, ¿qué costos están manejando ahorita? Están manejando el precio de $2.40 por persona. Ajá. Ya incluye todo. Lo compran en línea, tienen un 20% de descuento. Ah, pues miren, todavía está con descuento. Así que, amigos, pues ya saben, todos los datos van a estar ahí en la descripción. Yo les agradezco mucho. Les mando un abrazo. Y ya nos cayó la lluvia. Así que nos vemos hasta pronto. Muchísimas gracias, amigo. Hasta luego, chiche. Fíjense. Hasta luego. Bye. 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 Gracias.